Los tengo silenciados Pasa, Martínez Estaba silenciado, no te oía, tío No puedo hablar contigo si no te oigo, tío Yesone Pasa, figura Yesone Dime, dime, Mastodonte, te oigo Es que no puedo escucharle No puedo escucharle Es que esto le dio una pelicula Entonces, tío, por mucho que me diga Yesone y te conteste No sé Es complicado, tío Sorry ¿El Yesone? No habla, no, claro que hablo Martínez, Martínez, ¿estás ahí? Martínez Martínez, como sigas diciendo El Yesone, el Yesone me vas a gastar el nombre Y vamos a tener un problema, eh Cuidadito con mi nombre, eh, que mi nombre se gasta Vale Con cuidado Con cuidado tantas veces no ve los nombres, eh O dime, eh, tú ¿Sabes? Pero tanto, tanto el Yesone, ¿no? Que... Joder, tío Está el Paco en la partida Primo Ahí, primo, primo El paquete no es Mastaza, tío Primo, primo, vale Uy, yo te maté ahí, mi niño Primo o hermano Nos aclaramos, eh Mi niño, mi niño me gusta Yo, mi niño, lo digo mucho Vale, pues mi niño, hermano Vale, venga, ¿ahora qué? ¿Vamos a hablar de algo o vas a estar todo el rato llamándome de formas distintas? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? Qué puto máquina, tío, Yesone ¡Qué puto máquina, tío! ¡Ay, Yesone! ¡Ay, Yesone, saluda! Hola, te saludo Que, que no le llames Yesone, que es mi niño Hostia, al final no voy a hablar de lo que vas a estar, cabrones Qué puto fiela ¿Qué vas a sacar? ¡Ay, me hay quien sale! ¡Toma! Estamos aquí en directo, tío, con 8000 personas ¿Queréis decir algo? Hostia, sí ¿Queréis...? Sí, sí, tío Hostia, buena ¿Quién quieres saludar? Sí, sí, seguidme Que... Tengo un Martín Escóquia, tío Y un saludo... Un saludo a Malor... A Malorromero1960... Sí, seguid, chicos Buenas, pues... Yo soy el corto... Esperad, esperad, tío, que se ha cortado, se ha cortado Dile otra vez, por favor, que se ha cortado Votad a Aleatorio, rápido A Aleatorio, a Aleatorio, votad a Aleatorio Y me quedo más, si no me voy A Aleatorio, a Aleatorio Seguidme en Instagram A Aleatorio, a Aleatorio, a Aleatorio A Aleatorio, a Aleatorio Juan, con las AS BM6 Vale, yo quería mandar un saludo ¿A quién quiero mandar un saludo? ¡No, a Aleatorio! Me voy ¿Ahora qué hago? No, no Ah, me voy a quedar una más porque... Porque... Malorromero... Si no, me voy Malorromero... Pero... Malorromero, por fin Mira, 8500 ahora Un saludo, Sonti Muchas gracias, tío Sackers4, 90 Perfecto, Sonti ¿En Twitch o dónde? Estoy en directo en Twitch Ahora mismo estamos en top 1 de España Con viewers Joder Hola Está en top 1 de España ahora mismo 9000 personas Estamos llegando ahora mismo 8900 personas Tenemos en directo ahora mismo, tío Top 1 mundial No lo sé, Tatiana ¿Podéis confirmar si soy top 1 mundial ahora mismo? De Carlos Dutti Ahora me lo confirman, chicos Un segundito El Jason me te llama así en Twitch Me llamo Rey Tomajao Yo soy el Rey del Tomajao Por cierto, chicos Vamos a jugar a campana ¿Vale? ¿Sabéis lo que es una campana? ¿No? Pues es una cosa que tú la mueves y suena A ver, Telen, Telen Coño Eso es una campana Una cosa... Una cosa en la que te gasto Que te gasto también Pero, chicos Necesito que juguéis bien, eh Si veo que nos revientan Como nos están reventando Me voy, eh No puedo permitirme perder más partidas, chicos No, no, no Tenemos que ir a fondo No, no José José gana Que si no gana Me voy a ir, eh No Pues me voy a ir ya, eh Me voy a ir ya Si no, Matai, me voy ya Tiene a Shoki agregado a la play Yo no A Shoki no Shoki me tiene a mí agregado Qué distinto ¡Halga! Este... Este controla, eh ¿A que ahora no estás jugando? A campana Estamos jugando a campana Por eso voy 0-3, tío Porque necesito un equipo que me... Que me... Que me trailee ¿Sabéis lo que es trailear? Pues yo no lo sé Porque me inventa la palabra Cabrón Es que sí que sabe lo que es trailear Trailear viene de trailes, tío Y... Y no sé lo que es Y te intenta decir... Sí, de carril Intenta decir una palabra inglesa así Fresca, ¿sabes? Puta madre, tío Se ven una palabra... Hermano, eh Se acaban de sacar un helicóptero Me voy a tener que ir Estamos... No me está gustando A ver lo que estamos haciendo aquí No, no, no No te vayas Espérate, mira Pongo una que no sé que tengo Tú, tú Que es mi cumpleaños, tío Por favor Tú, Ejechone Que es 20 minutos A mi cumpleaños, tío Por favor, respeta No te vayas 20 minutos al cumpleaños de mi madre Así que... Bueno, entonces ya no sé No, lo del cumpleaños de la madre Saca de verdad ¿Para saludarte a ti o a la madre del otro? No, pero ya... Ya fuera de coña Es 20 minutos de mi cumpleaños Vale, ya fuera de coña Seguidme todo en Instagram Albmmc ¡Para! Calla, calla, calla ¿Tú sabes que te puedo banear por eso? ¿No puedo silenciar, tío? ¡Dio, baneale! No, no, no No puedes hacer spam con 8000 personas Ahora mismo que somos, tío Bueno, 7500 Mira, se está yendo la gente en el directo, tío Porque no estamos matando Porque voy 25, tío Como no matemos, tío La gente se va Yo me quedo solo Me tengo que cambiar de lobby, tío Tengo que reventar ¡Claro, tío! Se me está yendo todo el mundo, tío ¿Cómo vamos a remontar esto? Nos está metiendo la paliza de mi vida ¿Está haciendo spam de su Instagram? Sí, peñita Mira, me está diciendo la gente que te está siguiendo Mira a ver si te han subido los folloboys Seguramente te hayan subido 2.000, 3.000 folloboys en un momento, ¿eh? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Míralo Repítelo Si lo vuelves Mira, chicos Por favor Que todo el mundo que hay aquí Si conseguimos ¿Cuántos seguidores tienes, tío? Mira, chicos Si conseguimos ¿Cómo te llamas? A-L-B-M-M-Z-Z Vale, chicos Si conseguimos que El Instagram que acabáis de ver Llegué a 5.000 seguidores Me quedo 2 horas más jugando 5.000 seguidores Vamos, chicos Dios Ya verás cómo te van a petar los seguidores A-L-B-M-M-Z-Z Yo tengo un canal de YouTube A ver, di también tu canal si quieres Si quieres ponemos un reto para tu canal Venga, va Tengo Tengo Pocos suscriptores Empecé hace Bueno, tú dime ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿1.000? ¿2.000? A ver Te digo Tengo Tengo ahora mismo Yo creo que los de esta ganan más o más Tengo Tengo ahora mismo Tengo 26 Vale, chicos Esta persona Quiere 1.000 seguidores 1.000 suscriptores ahora mismo En su canal ¿Vale? Mira De tu canal por aquí Que quiere 1.000 ¿Vale? Su ilusión siempre ha sido Serio YouTube Martínez Con Martínez Con 18 Martínez Todo el mundo Se va metiendo en su canal Y lo va petando a like Señores Lo va petando a like Y a suscripciones Quiero que se le bugue Quiero que se le bugue El marcador de suscriptores Señores Que no le vaya De tanta piñita Que se suscriba a su canal ¿Vale? Venga Mira, ¿la ves? Mira, me están diciendo Que tienes 3.000 seguidores 3.000 seguidores Tiene ya en Instagram El chaval Por favor Verifícalo ahora mismo Lo está diciendo la gente Tío Lo tengo Lo tengo Te acaba de petar Increíble Sí, sí, sí Miradlo, chicos Qué grande, tío Qué puto mal Qué puto mal Que era yo esta Alberto Montepúblico Alberto Montepúblico Un segundo Sí, sí Miradlo, miradlo Escúchame ¿Cuántos tienes? Mira 3.000 y 2 me dicen a mí Que llevas en Instagram ¿Cuántos te sale? Pero no te encuentro en Twitch Twitch es Ray Tomahawk Bueno, mira, a ver Tú métete en Explorar En Black Ops Y el primero del mundo Te va a salir ¿Vale? Tú te vas arriba del todo El que más viewers tiene El que más gente tiene viendo Ray Tomahawk Pues tiene 11.000 No, 11.000 11.000 O sea, es el número Pero se multiplica por 1.000 El número que hay por 1.000 A mí me pone que tiene Pero son 11.000 Son 11.000 Fíjate Ahora pone 8.000 No, 8.000 Eso es 8.000 Porque ahora hemos acabado la partida Y si me acabo la partida Se quita la gente El chat del grupo Juan Chat del grupo Chat del grupo ¿Te ha visto? 8.000 ahora Me sale Se sube y baja La casa se me buguea Eso es lo que se ha decidido practicar Mira, 10.000 personas Tenemos ahora mismo Chicos Vale Fíjate en los seguidores de Instagram Tío Ahí te saldrán reflejado Venga, vamos Va Que son 11 personas Pero aún así Te saldrán Vale Vamos chicos Era un mini troll Esto me da para vídeo Esto puede ser un vídeo Trolleando a suscriptores En directo ¿Sabes? Ha estado gracioso Vosotros Ya os habéis dado cuenta Ya de que hay 11 personas Y no hay 11.000 Pero no pasa nada Chicos Yo soy igual de feliz Soy igual de feliz Con 10 Con 11 que con 11.000 Solo se van 3-0 1-K Pero bueno De 3-0 a 1-K No es tanto Oye ¿Qué pasa, Felip? Felip Lichera Eh Eh Tú te sigas llevando bien Tú me llevo bien Con todo el mundo Vale Chicos Esta partida Si que tenemos que ganarla Esta partida La tenemos que ganarla Esta tiene que ser Una buena Tiene que ser Una buena partida Va Va Voy a jugar a muerte A muerte no A vida O sea A matar A muerte no Si mueren mucho No van a Tú tranquilo Que mi like Lo que Ahí sí puede ser Ahí sí puede ser De verdad Que se empiecen a seguir La gente A la vista Gran que han dicho Y yo De pena ¿Cómo has dicho? Claro Ahí seguramente Se depende de seguidores ¿Vale? El de Chone Tú tranquilo Que Si sube Río Mi like Lo tiene seguro Mientras esté tu like Yo me quedo tranquilo Fuera Gilipollas Venga chicos Al de Chone No le mata a nadie Tú también Venga A tu puta casa Ni bollas Tampoco es eso No hace falta insultar Tío Puede ser que sea un suscriptor El del otro equipo Vale vale Imagínate que es un suscriptor Estás insultando el suscriptor Tío ¿Sabes? Pues mira Hay que pasar Hay que pasar Vale pues cuando Vieron los pinchos Ya en mi copa Hombre Y mis pinchos No vea Te sacaste un artillado Los de los días ¿No? Con el Con la campana Se saco artillados a diario Tío Pero la campana Es de este paso Y la campana Vale 20 gritos La han metido así De trans ¿Sabes? De gratis De barato La han subido para todas las pipos La han subido para todas las pipos